No te voy a dar, no te has traído más No te quiero, no te valientes, no tengo más No te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar No te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar No te voy a dar, no te voy a dar No te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar Hoy le dirá a Dios este pueblito donde no solamente dio cariño a sus hijos y familia Sino también a sus amigas, amigos, mis vecinos Que la recordaremos con mucho cariño siempre, siempre Porque fue muy buena vecina, muy buena amiga, alguien especial que cuando pudo ayudó Cuando pudo dio la mano Hoy ha sido llamada por Dios Doña Paña Jiménez de Ijar En paz descanse Y que a su familia le dé consuelo en su corazón Y la paz que necesitan para seguir adelante No te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar Buenas tardes 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 Música Traigo muchas penas en el alma Tengo muchas ganas de gritar Como estoy sufriendo por tu culpa Como voy a hacer para olvidar Cuando me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha morido tu traición Tengo muchas ganas de gritar Cuantas cosas lindas merecían Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Ni que todo fuera falsedad Cuando me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha molido tu traición Tengo muchas ganas de gritar Tengo muchas ganas de gritar Porque eres la tristeza De mi pueblo Me lloraré silencio Y tu amor Prefiero a la vez que no hay que decir lo otro Lo mucho que he cumplido por tu adiós No olvides que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que decir el sol De tanto que me duele que no hiciera No quisiera nada que tú vivieras Que tus ojos aparecibieran Cerrado nunca y estar mirándonos Aprender todo el reino inviable Aprender todo el reino inviable Para seguir Aprender todo el reino inviable 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 Necesitado Encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío He subvenido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer pasó Dios mío Mañana quizás No vendrá Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Voy a vivir Entre vos hombres Tú sabes, mi Dios Que hoy está peor Que mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Daré la fuerza Para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás No vendrá Un día a la vez Que hoy está peor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy, me voy, me voy, cargado de dolores a mi cuerpo. No, 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 no. Y ahí donde mi cruz esté clavada no escape del recuerdo ni una sombra. Me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso. Me voy, me voy, me voy, cargado de dolores a mi cuerpo. Está más cerquita. Me voy, me voy, me voy. En este momento estamos a sacar el cuerpo de esta mamá. Para llevar a la santa misa de cuerpo presente, donde pediremos por el descanso de su alma. Gracias a todos los que se han hecho presente con esta familia. Me voy, me voy. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!